que pedo con esa madre que verga wey también digo lo mismo que verga pinches burros que pedo wey esta imagen me recuerda a una donde salia este la twilight si twilight con ay deja me acuerdo con el flash y el timbre wey una sola cama wey que pedo con esos vatos estos vatos estan enfermos o que chingados o que chingados quería preguntarte si pudiste dormir bien la noche pasada pero esa expresión dice que alguien tuvo mucha diversión verga wey no mames que pedo con eso cuando creías que eran las mas inocentes pero estabas totalmente equivocado ay wey de veras como maman con esto wey si es cierto cesatos alterando lo natural de las cosas wey wey esta bien pinche cara mira ese pinche precio oh que la chingada verga seguimos con nuestras madres hola aquí puedo encontrar un aporte mi waifu aquí en la rueda 34 oye no lo se si la batalla de los changelings de los changelings hubiera sido humanizada wey esta imagen no me la puedo tomar en serio por eso wey por eso lo que vas a dar risa es pinky wey no me la puedo tomar en serio por eso wey por eso compra tus juguetes de ecuestra girl mini por internet para no ir a la juguetería en público y que vean que eres un don y virgen de mas de 18 años inteligente no? pues me vale verga wey hay pinche internet los encuentras bien putas caras además te conviene mejor ir y putas salir respirar el pinche aire contaminado para comprar una pinche ay cabron que fue esa madre para comprar una pinche ecuestra mini wey tipo de parasitos emm esta bien que pedo wey wey esto me da risa no me lo puedo tomar en serio wey la semana santa se basaron de verga marlpony temporada 9 capítulo final marlpony generación 5 capítulo 1 verga wey y ustedes que ven pues eso ya lo jugué wey mas que un video es un juego wey lo jugué y esta pasado de verga neta osea mas raro no se puede ah que pedo con estos weyes o la twilight me este chingando disco ay wey pasada de verga la twilight todos al saber este wey eso si esta bien cabron ese lo leí y esta bien pinche cabron wey neta osea ay no mames wey osea ese pinche comic si me saco de pedo wey wey descubre esa black juniors foot animation no se que esta pasando aqui pero creo que me gusta ese wey esta desde hace un monton de tiempo que yo lo recuerde este pero creo que sus animaciones estan en patreon o patreon o pinche yo que chingados eh bueno ya se que estan ahi anuncio que uno de ustedes me va a traicionar seré yo discord ya nos traicionaste anteriormente y te perdoname un cierto se había olvidado wey no se porque esto me recordo la ultima ah mira aqui la ultima es en la version pony wey a la madre que pedo conoces a un brun y que solo ve las peliculas de coaster girl tenemos un indio aqui pues si hay varia gente asi wey wey neta que no me lo tomo en serio pinche derpi ahi viendo ah no mames wey jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ay, este vato se mamó Ah, qué lindo, mijo, viendo burros de colores Burros de colores, burros de colores Es Mario Pony, la macabra de la amistad Tierra de mierda Jaja, pinche Tarpi, se pasó de verga A mí me interesa un pinche billete Aquí está el montario Eso de Twilight se pasó de verga Y me ha gritado Ay, güey Cuando lees las islas MLP Y piensas que significa Mario Pony En vez de ver la pena Es parte de crecer, tímido Güey, no mames Todos los machos jugaron esto Pues sí, güey Tuve que jugarlo, maldita sea Y hay un putero de esos pinches juegos La mayoría están todos cagados Y pasados de verga Está bien, está bien Me recuerda a Cupcakes, güey A Cupcakes Por el Pelo Y el pastel Güey, ¿dónde he visto esto antes? Es Ay ¿Tarsando? ¿Tarsando? Sí, sí me acuerdo Sí, sí me acuerdo Ya entendí Ya entendí, ya entendí, güey En esa parte Cuando Ember agarra El muffin De Derpy Agarra y se lo embarra En la pinche pared Y ahora se lo pusieron Al revés, güey Ahora ese pinche Derpy Se la está aventando De madres Cuando tu prima Te dice que le des Una de tus secuestras Y si mejor Te doy un madrazo Bastardo Al chilecillo Le daría un santo Vergazo La rosa de Guadalupe ¿Por qué no sacan Un episodio Sobre los Bronis? ¿Por qué no lo han hecho? Maldita sea Puta Televisa Conchas Escaleras Mi rey Me está yendo De idiota Sí, qué fenómeno Güey, tú ya viste El primer capítulo De la temporada Oche de Mario Pony En inglés Ay, güey Ese sí me dio risa Ey, ey, ey Esperen, pendejos ¿Qué estamos haciendo aquí? Güey, no más menos